Música Vamos a empezar, hoy hemos salido del plató y hemos venido a un lugar emblemático de Durangaldea a un sitio fantástico que mucha gente conoce, miles de personas conocen aquí porque han celebrado una comida, una cena, una celebración de empresa, bautizo, una comunión, bodas Bodas también, muchísimas Bodas también, pero Eli, con la que estamos hoy, que amablemente nos ha abierto un día más las puertas de este restaurante Vizcarra en Urquiola, con Eli Vizcarra Legorra pues ha decidido ya el 31 de diciembre cerrar el restaurante ya le quedan nada, muy pocos días para que la gente que quiera venir aquí a disfrutar de un buen menú que antes luego vamos a ir, luego te he dicho, vamos a ir al, porque yo aparte de comí un pincho de tortilla que estaba riquísimo, he ido un momento a la cocina y tenía alubias, que pinta, garbanzos, redondo, caldo patatas de riojana, bacalao en salsa verde, zancarrón con tomate natural o sea, maravilloso, y yo le he dicho, madre mía, y todo esto se pierde, todo eso se pierde a partir del 31 de diciembre claro, yo lo veo desde fuera, cuando estaba hablando con tu hermana también, abajo decía, yo desde fuera digo, ojo, qué pena qué pena que esto se cierre y quede como, bueno, lo que fue el Vizcarra, el restaurante de cuántos años porque esto lo abrieron tus padres, tus abuelos mis abuelos, el año 24 en 1924 fue un hotel, un hotel-restaurante Vizcarra luego siguieron tus padres sí, luego siguieron mis padres y ahora seguía yo y ahora ya, como no hay relevo no hay relevo, entonces bueno, pero nunca se sabe, igual aparece alguno que quiere trabajar de la forma esta de lo antiguamente porque ya esta forma de cocinar alubias, garbanzos, de la forma de cocinar con ese intusiasmo y con muchas horas pues ya aparecerá, yo creo que alguno ya de para por ahí tú dejas las puertas abiertas por si alguien, en las siguientes semanas, meses, te toca la puerta y te dice oye, Eli, estoy interesado, interesada en ver que... yo estoy dispuesta a lo que venga el cliente y si quiere, por ejemplo, ser del problema de cómo yo he trabajado, de la forma que he trabajado le daría por los platos que hago yo, de la forma que hago que bueno, estoy dispuesta a todo, a lo que quiera el cliente que no tengo ni un problema pero Eli es todoterreno, Eli es todoterreno Eli, no sé, yo, ¿cuántas horas duermes? no sé, no te puedo decir pocas soy un terremoto pero es un terremoto, pocas horas duermes tú bueno, los que me hace falta nada más porque vamos, hoy te ha dicho que se ha levantado a 6 y media de la mañana, ¿no? sí, hoy sí, bueno, porque veníais vosotros y yo tenía que dejar más o menos pero si no un día normal, ¿a qué hora te levantas? yo normalmente 8, 8 y cuarto por eso y ya empiezas ya a cocinar, a poner ya los platos sí, sí, ya me he organizado, hombre, porque para poner unas alubias no vas a poner a las 12 del mediodía para comer a las 12 del mediodía, por ejemplo, como en este momento me tengo que levantar pronto porque ahora ya están hechas las alubias si viene un cliente a las 11, ya estaban hechas las alubias es que si no me levanto, pues no hay garbanzos, no hay alubias entonces hay que preparar los productos con mucha paciencia y a mí me gusta cocinar entonces lo más importante en la cocina es que te guste tu trabajo que te guste tu manera de hacer las cosas y bueno, pues cada vez que vas haciendo y cocinando pues vas inventando más cosas porque la cocina es un mundo, ¿eh? y al día te vas sorprendiendo una misma tú vas aprendiendo, ¿no? sí, 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 una misma o sea, tú todos los días pones alubias, garbanzos, lo que es el menú, ¿no? yo el menú pongo todos los días todos los días, luego veremos pero lo que he visto abajo en la cocina, ¿todos los días? todos los días se pone, normalmente todos los días a fuego lento, las alubias, los garbanzos sí, poco a poco claro, porque lo viene a la riojana viene gente aquí urquiola, como yo y yo he dicho, pincho de tortilla o sal de aridao también o chorizo de cocido que se vende mucho y bueno, pues ahora en invierno pues apetece esa cosa un poco caliente y luego ya, pues bueno, las croquetas de jamón para los fines de semana ¿cuánto vienes tiempo para hacer las croquetas? bueno, pero, mira yo solo te voy a decir una cosa si a ti te gusta el trabajo sacas tiempo eso es muy importante y a mí me gusta cocinar y saca trabajo a ti te ha gustado muchísimo a más esos de trabajo sí, quiero ese trabajo yo te decía y a partir del 1 de enero ¿qué va a hacer el 1 de enero? pues, no tengo ni idea porque, os voy a decir la verdad no pienso en el 1 de enero tú estás en el día a día hasta el momento que llegue eso, poco a poco pensando a ver lo que pasa a ver día a día cogiendo a ver qué marcha voy a llevar pero bueno, en realidad si pienso en el 1 de enero o 2 de enero me da igual el año que viene ya mi mentalidad cambia porque digo buf, ¿qué me pasará? ¿por qué? ¿no tienes miedo? sí, me da mucho miedo miedo a ese momento que llegue me da miedo el momento que llegue y que deje la casa pero bueno voy a vivir aquí y creo que se me irá pronto porque es una casa muy grande hay que cuidarla y yo creo que bueno, ya me organizaré de alguna forma para que no se me quite ese miedo que tengo y esa tristeza que tengo por dentro y bueno la ilusión más grande que tengo es que tengo unos nietos que me dan muchísima vida me dan muchísima alegría y muchas ganas de vivir y yo creo que con esa ayuda yo voy a seguir para adelante con los hijos nietos los hijos también marido sí que es una base muy principal y bueno y luego vas pensando y dices bueno va arriba de la edad y dices pues parece que no vamos a estar y sí y es verdad lo que has sembrado recoges recoges a mi estrada y tú has sembrado una base buena y ahora los circos y los nietos están contigo eso es una cosa muy importante para mí y lo veo que me van a ayudar bastante como otro ciclo de tu vida ¿no? ya más ya de familia dedicarte más a la familia sí porque sin querer este negocio normalmente se olvida de la familia te absorbe te absorbe me absorbe tanto porque me gusta entonces lo que tenemos que hacer ahora es un poquitín otra absorber otra manera de vivir que sea que me absorba mis hijos y mis nietos es bueno y sobre todo mi marido que bueno que yo habrá muchos hombres en la vida pero yo el mío es especial pues qué bonito ¿cuántos años lleváis casados? nosotros llevamos 40 años 40 años y espero que este año 40 años celebremos un viajecito pequeñito no mucho tenemos al menos un poco planificado pues para hacer los 9 ¿a dónde os gustaría? los 9 pues no tengo ni idea pero bueno más o menos con esto ¿cuánto 40? ¿te dices toda la familia? toda la familia los 40 años vamos a celebrar los 9 los 9 que somos 3 nietos 2 hijos con sus acompañantes mujeres y nosotros 2 qué bien sí pues tengo unas ganas tremendas eso es una motivación que me da alegría en parte que digo bueno voy a dejar pero tengo una alegría y una base que es muy importante ¿cómo llegaste a la conclusión de que ya había llegado el momento de cerrar? pues ha sido una decisión muy fuerte muy fuerte aparte de eso que bueno no ha sido de un día ha sido de muchos días no es de este año es del año pasado esto ya venía desde el año pasado pues poquito a poquito decía pues será hoy bueno voy a dejar ahora voy a dejar esto ya he cumplido 65 pues lo voy a dejar para finales de año llegó y no pude no pude dejar y entonces pues bueno ya fue la pandemia para una cosa para otra y entonces este año pues decidí pues sí tengo que dejar porque me estoy dando cuenta que sin querer lo que más quieres estás dejando entonces que solamente por cocinar no se vive y se deja lo más bonito la familia entonces pues ya he decidido con ese campo que mis nietos se están viviendo están creciendo y no estoy aprovechando esas horas y esos días tan bonitos con ellos esa ha sido mi decisión concreta hablaste con tus hijos así que ha sido una decisión meditada con los hijos ha sido una decisión bastante meditada bastante no sé por dentro muy sentimental porque yo empecé a servir con ocho años era muy rechonchota una tía que bueno que me daba igual una cosa que otra y bueno como el tener cuerpo que tienes ocho años pero bueno empecé a ayudarle a ama a servir el comedor y luego ya con 22 años ya empecé ya en serio ya todo a cogerlo ¿qué año empezaste? porque en 1924 tus haichiches empezaron como hotel sí luego el restaurante ¿cuándo se abrió como restaurante? seguido seguido sí porque a mamá era cocinera a mamá era cocinera ¿cómo se llamaba mamá? a mamá Isabel 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 y aquí ya Julia entonces entre los dos abrieron este negocio y servían el restaurante con el hotel entonces la gente que dormía pues bueno les daba de comer y pues ha pasado gente muy importante gente que no nos vamos a olvidar nunca a mí también me da muchísima pena toda esta gente que ha pasado por aquí todos estos clientes que te dejan unos recuerdos preciosos una amistad que no se puede olvidar hay clientes que no te puedes olvidar y vienen te despiden y dices qué pena que te da pena dejarlo pero luego empiezas a pensar para atrás y dices pero hay una vida entonces hay una vida y tenemos que seguir para adelante entonces bueno se quiera una puerta pero se abre otra que igual nunca se sabe pero con ese cliente igual tengo mucha más amistad luego podemos hablar sentarnos de otra forma pero vivir de distinta forma ahí luego veremos el cuadro que estoy viendo ahí yo enfrente luego veremos ahí estos hechiches Isabel y Julián y aquí arriba sí estamos ahí había otra foto me has dicho ahí está Itayama y luego aquí estamos los seis hijos Julen se nos fue el segundo hermano mío después de ti el segundo sí tú eres la mayor yo soy la mayor luego es Julen que se nos fue luego es Esther Inés yo y Carmel somos seis hermanos seis hermanos y bueno pues hemos una familia bastante unida muy unida muy no sé estamos muy muy compenetrados en cualquier decisión que hayamos tomado sobre los negocios con los padres que bueno ha sido muy bonita pero bueno pues igual ahora disfrutamos más nunca se sabe la vida nunca se sabe es otra fase distinta y bueno pues poquito a poquito pues hay que vivir también ahora sí que tengo mucho miedo a esta nueva fase eso es verdad pero bueno vamos a procurar a ver si ahora que me voy a apuntar a natación a bicicleta porque no sé a ver si hacemos algo y se me ocupan los ratos libres que tengo ahí por ahí tú eres capaz de apuntarte hasta inglés hasta poder apuntar si es necesario no sé tú eres capaz no sé igual tú eres capaz para ayudar un poquitín al chaval o para arreglarme un poquitín con los nietos igual sí pero un poco difícil llegar a ser inglés o chino o chino o chino o chino o chino o chino ¿qué personas has dicho antes? ¿cantía de personas que han pasado por aquí? ¿qué personas te acuerdas? pero bueno es que sabe lo que pasa que empiezas a hablar y se te queda la mente en blanco pero bueno cantantes cocineros bueno muchísima gente que yo en estos momentos igual te digo los nombres al revés porque soy muy torpe para esas cosas yo también en cambio yo para cocina te diría cualquier plato pero esto para los nombres yo soy un poco muy 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 malo entonces pero bueno escritores y pues toda esa gente los tienes ahí por ejemplo los de la ópera pues hay un señor que tampoco me acuerdo su nombre porque porque yo soy un poco no sé cómo decirte un poco que quiero decir igual digo al revés y dice el cliente vaya nombre que me ha llamado pero bueno Pavarotti no era pero bueno ha venido sobre todo cuando éramos crías veíamos muchos artistas muchísimos artistas porque no había otra carretera más que esta para pasar y era cosa pues no sé reconocer y vivir y estar al lado y después que le veas a la televisión que eras una cría pues te hacía ilusión y bueno pues y ahora también te hace muchísima ilusión que de repente ves en el periódico ahí va si este señor está comiendo aquí y ya está comiendo lo más normal lo más natural y no sé y te hace ilusión que les pone unas personas como no sé qué nombres y de repente es lo más sencillo y lo más agradable que te puedes encontrar eso es bonito aparte de eso ¿qué recuerdos te llevas? me llevo muchísimo recuerdo de los clientes el agradecimiento que te digan lo que más me gusta y me ha gustado son las críticas que me hayan dicho y sobre esas críticas he ido aprendiendo más críticas constructivas sí de cocina de la manera de cocinar oye mira pues está sobre todo hay una crítica muy interesante de las chuletas poco hechas y calientes eso es te dijeron que tenía que ser así no sí la chuleta tiene que ser poco hecha pero caliente y entonces había comido cinco chuletas ese señor en esta casa y las cinco chuletas frías y poco hechas y me decía mira entonces yo nunca había hablado con él fue un día que le saludé a la mesa porque yo conocía los amigos de él y todo y me dice bueno pues como te he hecho una crítica y te veo que no te has enfadado todo lo contrario te interesa saber cómo se hace pues te voy a decir pues sí ha comido este año más de una chuleta y ha comido caliente y poco hecha le tengo que dar muchísimas gracias y es un tío muy agradable encima es italiano 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 o sea que te ha hecho bueno críticas constructivas para ayudarme para mejorar no es críticas nunca he cogido a mal todo lo contrario por ejemplo esta salud es y tal pues mira pues mañana tengo que poner así de esta forma ir mejorando y yo me he dado cuenta que esas críticas hay que valorarlas porque es mejor para uno no es para peor es para mejorar algún mal recuerdo un mal recuerdo pues un mal recuerdo alguna situación que haya tenido que vivir o si o no bueno eso se olvida eso se olvida eso se olvida porque digo al final en un sitio donde entra sale mucha gente pues bueno en un restaurante pues al final hay de todo pero bueno se van olvidando los malos recuerdos se van olvidando yo creo que el que me está escuchando y ha sabido los malos recuerdos se habrá estar diciendo pues sí pues se ha olvidado lo mío sin decirlo él ya sabe pero esas cosas se olvidan no hay que pensarlo malo siempre hay que estar en positivo y siempre para adelante porque es lo más bonito en esta vida porque no hay que hundirse hay que seguir para adelante yo que recuerdo bien Urquiola porque yo venía con mi Aita todos los domingos a Pol Pol porque la Mendy y demás yo conozco lo que era Urquiola Costeñaza Torre Vizcarra Andajuela que Andajuela está abierto Pasaguren también y luego Aguirre Buenos Aires también bodas tenemos Buenos Aires claro fíjate yo que todo mala memoria Eli muy mala memoria pero de repente digo en aquellos tiempos Urquiola fíjate cuántos restaurantes tenía la gente dice que se ha cambiado Urquiola lo que hemos cambiado han sido las formas de vivir Urquiola antes era de bodas pero tampoco estaban otros restaurantes abajo y otros hoteles como están ahora no tenéis razón entonces no había entonces la zona era tres zonas Urquiola Garay Gulluria eran tres zonas que había bodas banquetes y todo eso entonces ahora es todo lo contrario ahora tenemos abajo pero tenemos nos casamos hacemos la comida y luego tenemos el baile en el mismo sitio y eso es muy importante porque no te mueves ahora antes la iglesia esto luego tenías que ir a otro sitio las costumbres están cambiando entonces no es que Urquiola ha perdido no que la vida se ha ido cambiando y nosotros también vamos cambiándonos y en Durango no había nada antes no había un sitio para hacer una boda no había un sitio pues para hacer una reunión y entonces ¿a dónde venían? a centros por ejemplo Urquiola Garay Gulluria a sitios así por ejemplo que tenían lugar y sitio para comer cuando veníamos por aquí decíamos también Azcolizaga también cerró también o sea Azcolizaga también fíjate que movimiento tenía también de Menús del Día Azcolizaga también cerró quiere decir que las cosas van cambiando pero claro se van cerrando pero hay gente que no va a llegar a conocer esto generaciones que no van a llegar a conocer esto pero nunca se sabe yo creo que yo creo que alguien tiene que aparecer que le guste que le guste la cosita tú eres positiva yo soy positiva tú crees que alguien yo creo que tardaremos hay que tardar porque pero siempre habrá alguno que irá bueno voy a decidir voy a probar pero si la gente le gusta cocinar pues es el mejor sitio luego aparte de eso que bueno que nunca nos vamos a olvidar la cocina de antes y yo hago la cocina de antes tú tradicional yo tradicional la de toda la vida la de que haces alubias ver el rabazo porque ahora para comer un cocido es muy difícil una sopa de pescado pues bueno pues se hace en dos minutos pero la nuestra pues esto es de la mañana hasta el mediodía ¿entiendes? que hay que hacer con mucha lentitud pero te tiene que gustar yo creo que hay gente todavía que guste la cocina y que volverá pero si viene alguien ahora le recomendarías que siga en el Vizcarra con comida tradicional bueno según como venga porque igual viene gente de que no le gusta tradicional y puede coger otra otra forma de vivir porque igual tampoco le gusta tantos tantas horas y tan sacrificadas el negocio porque hoy en día no sé cómo decirte vivimos de otra forma vivimos trabajar nuestras horas luego tenemos nuestro deporte tenemos nuestra manera de vivir en las horas de fiesta y todo es distinto aquí no hay las de comer y luego hay un descanso y luego das las cenas o las meriendas aquí todo es seguido desde la mañana a la noche es todo seguido no hay partido un personal que te viene al medio del día y luego te viene otra vez otro medio otro personal el personal que entra en la mañana el personal que sale a la noche no hay descanso aquí no hay descanso entonces bueno pues entonces esa vida es completamente distinta hemos conocido esta pues bueno y la otra pues va a ser muy difícil porque no sé se me va igual se me queda como agujetas también el trasero porque con tanto ahora también me está costando estar sentado pero bueno es así oye estoy me imagino no sé me imagino te quiero preguntar en aquellos imagínate 10 años o 12 años que tenías esto como era esto sería un movimiento de ir y venir era distinto yo cuando tenía 10 y 12 años era completamente distinto a ver cuando tú podías jugar a la carretera tranquilamente jugabas a la carretera al patinete te tumbabas en el suelo coche entonces te levantabas y bueno pasaba el coche y era otra forma de vivir distinta completamente lo que más se trabajaba era en verano no en invierno apenas se trabajaba entonces en verano empezamos en primavera entonces la gente pues era movimiento luego debajo de la llave se comía y bueno era primero el poteo hacían por los todos los restaurantes y luego el cafecito después de comer y luego pues bueno pues había y luego el sábado y domingo se trabajaba pues con las bodas y los banquetes y todo eso pues era otro ambiente distinto que lo de ahora otra forma de trabajar no tiene nada que ver con esta más tranquila otra cosa distinta bueno es que todo ha cambiado porque cuando nevaba no venía tanta gente como viene ahora no que va que va aquí no pasaba nadie ni se libraba la carretera claro ni se libraba ni se libraba pero ahora oyes no tenemos un día sin libra la carretera está quita enseguida se libra la carretera y nieva y aquí es esto esto es candachu esto es candachu pequeño y bueno pues cada uno pues todos tenemos prisa todos tenemos corriendo todos y hay niños que quieren llevar a casa a sus madres la nieve y coge una bolsa mete la nieve en la bolsa corriendo para enseñar a su ama y no se dan cuenta que eso se derrite entonces son cosas que son bonitas te llama la atención claro bueno no no es que me llame la atención que si son cosas bonitas no sé no es que me llame la atención sino que me hace me hace la ilusión de ese niño que quieren ser a su madre la nieve tan bonita como es la nieve y como ha disfrutado que bonita es la nieve y cuantos problemas trae la nieve también trae un montón de problemas es verdad porque trae muchos problemas pero tú vas a decir Eli que en tus tiempos nevaba más Urquiola bueno y ahora a ver el problema es el siguiente antes nevaba igual que ahora siempre pero el problema es que ahora se libra la carretera antes entonces ya no ya no disfrutas tanto la nieve como antes antes disfrutaba la nieve porque yo me acuerdo lo que más hemos estado Urquiola cerraba ha sido un mes un mes y medio ¿qué año? ¿te acuerdas? no me acuerdo el año yo estaba soltera mis hermanas también estábamos solteras nadie estábamos casados entonces tú dices un mes y medio incomunicados un mes y medio incomunicados incomunicados y se quedaron cuatro cosas y se quedaron cuatro cosas en aparcamiento enterrados de nieve que eran no me acuerdo tampoco yo soy malísima os he dicho muy mala que soy y se quedaron un mes y medio en esta casa y no tenemos ni teléfono y comunicados totalmente pero bueno como siempre había huevos y siempre había algo que comer o si no oye siempre hay algún congelador que tenías organizarte un poco pues bueno unos huevos fritos con unas patatas fritas y mi madre hacía talos y hacía muchas cosas que bueno que eso es muy importante o sopa de ajo y unas alubias y bueno siempre había algo para comer siempre había algo para comer nunca nos ha faltado la comida eso es verdad nos habrá faltan muchísimas cosas pero comida no vamos a marchar un momento de publicidad a vuelta de publicidad hay que hablar con Eli de cómo le ha afectado la pandemia cómo ha cambiado la pandemia y luego también te quiero hablar claro porque hemos hablado de restaurante 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 pero claro el hotel sigue el hotel va a seguir eso también tenemos que recordarlo ah sí y también la comida para navidad y para noche buena sí noche buena navidad y noche vieja y año nuevo que son las últimas comidas que vas a preparar tú para llevar bueno a vuelta de publicidad seguimos hablando con Eli desde el restaurante Vizcarra hasta ahora